A nosotros la idea es tratar de recuperar esa forma que tuvieron en algún momento donde realmente este grupo, el futbolista, compatibilizó muy bien con la gente, consiguió logros, jugó muy bien al fútbol. Y la idea es volver a retomar esa línea que ellos mismos mencionaron que en algún momento habían perdido. Así que vamos a intentar, desde el compromiso genuino del futbolista y del colectivo, poder transmitirle eso a los hinchas. Así que en eso sí hay un compromiso extremo, diario, de cada uno de los que estamos acá para lo mejor de Racing. Y después, bueno, el esquema puede ser variable, hay circunstancias, hay rivales, todo eso es flexible. Lo más importante sí definir esta identidad que nos acerque a ser un equipo que intente protagonizar y que pueda hacerse cargo a través de, cuando tiene el balón, ver qué hacer. Y bueno, eso es todo un desafío. Así que vamos a intentar, en este tiempo que tenemos, de poder llevar adelante eso.